Uy, escucho un puma. El puma es aún mejor. Un puma y un oso juntos, válgame. ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! Un puma y un oso, los dos juntos. ¡Eh! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Eh! ¡Se va el camión! ¡Se va el camión! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Reviví! ¡Perdóname, Timber! ¡Perdóname! De repente nada más escuché el... ¡Au! ¡Perdón, Timber! ¡Perdón! Es que... Ya te entiendes, no es un camiónzote, pero ¡súbete! ¿Qué estabas haciendo atrás del coche, caray? ¿Atrás de la pipa? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Honda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¡Hacemos de robar una... ¡No! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Joder! ¿Qué tenemos aquí? ¡No! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Se los juro que... ¡Camión de suministros entregado! ¡Ok! ¡75 de etanol! ¡Pero yo no fui! ¡Se los juro! ¡La conducción iba automática! ¡La conducción iba automática! ¡Y la señora se atravesó! ¡Se los juro que yo no fui! ¡Qué caray! ¡73 de etanol! Creo que no valió mucho la pena, Timber, ¿eh? Sí, pobre señora. A ver, vamos a llevárnosla. Tenemos que darle un sepulcro... Un sepulcro cristiano. O por lo menos un sepulcro digno, ¿no? La vamos a llevar por ahí. A ver, ¿dónde... ¿Dónde le podríamos dar su sepulcro a la señora? Aquí atrás del camión... Del coche enterrado, ¿no? Aquí. Aquí, señora. En la sombrita. ¡En la sombrita, señora! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Ahí! Ahí está, bien. Perfectamente en la sombrita. ¡Perdóneme, señora, eh! ¡Perdóneme, de verdad! ¿Estos son malos? No, no, no. Son los dukes de Hassel. ¿Quién nos está atacando? ¿Alguien nos está atacando? Escuché disparos. Ok, bueno. No, creo que... Creo que estamos bien, ¿eh? Creo que estamos bien. Bueno, les digo. Continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Ahora sí que vienen enemigos. Ahora sí que vienen. Míralo. Me da su camioneta, señor. Gracias. No sabe el favor que me hace, eh. No sabe... Bueno. ¿Me regresa mi munición? Ay, mira, sí tenía. Sí tenía munición de pura casualidad. Me voy a llevar su camioneta, señor, porque el día le voy. ¡No! ¿Timber? 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 No, 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 no. Esta vez no. Esta vez no. Súbete, súbete. Eso. ¿Quién es buen muchacho? ¿Quién es buen chico, eh? Good boy. Good boy. Good boy. Quítese, señor, que luego me regañan, que porque mato civiles y que la fregada, pero no es mi culpa. Antes de continuar con el episodio, quiero aprovechar para avisarte que esta semana estamos rifando un código de Far Cry New Dawn para Xbox One. Si quieres participar en el sorteo, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Número uno, sígueme en mi página de Facebook. El link está en la descripción. Número dos, comenten el post del sorteo utilizando el hashtag Far Cry Epsilon. Y ya, eso es todo. Facilísimo. Participa y mucha suerte para todos. Ahora sí, continuamos con el video. Que se me atraviesen justo cuando voy conduciendo. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, gente? Vamos a hacer una gran hazaña. Hoy. Hoy. Vamos a ir por Nick. Nick Rai. Al habla Nick Rai. Me tienen prisionero. Cerca de la antigua planta depuradora. ¿Ven? Nick Rai está prisionero y hoy vamos a hacer una gran hazaña. Vean. Está en esta zona del mapa. Está en esta zona del mapa. Y les digo que es una hazaña porque el hecho de estar de este lado significa que está en la zona difícil del mapa. Toda esta zona. Quiero pensar que esta definitivamente es la más complicada. Es más, casi estoy seguro de que las gemelas están de este lado. Allí hay como un tipo neblina. Pero la situación es que esta zona es difícil, ¿no? Y nosotros vamos a ir para allá. Ya lo marqué. Vamos a dejar la conducción automática. Y nuestra hazaña va a ser esa. Simplemente ir a ver si podemos rescatar a Nick Rai. Ay, me quedé sin munición. Qué triste. No, no es cierto. Bueno, sí. Tenía que recargar el cartucho. Ok. Entonces, vámonos para allá. A ver, a ver. Pero primero quiero checar una cosa. Está muy lejos Nick Rai. Así que igual creo que si mejoramos esto a nivel 2 o a nivel 1, no. Bueno, si lo hacemos de nivel 1, básicamente ya se abre el taller y con eso deberíamos poder fabricarnos por lo menos un helicóptero básico. Yo qué sé. Vamos a checarlo. Igual y si es. Si me puedo fabricar un helicóptero, pues ya. Me puedo desplazar mucho. No, mira, es que de nivel 1 no hay ningún vehículo volador. Solamente hay puros terrestres. Aquí tampoco. Híjole, no, 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 no se va a poder. No se va a poder. Esto es un tractor. No, este sí es un helicóptero. Y me alcanza. Ok. Crear con materiales. Nos hacemos el helicóptero. Salimos de aquí. Y lo que tengo que hacer es ir al helipuerto. ¿Dónde está el helipuerto? Tiene que estar por aquí en algún lado. Está ahí. De hecho, ya lo tengo marcado. Se supone que está para acá. Y es este, justamente. Es este de aquí. De aquí podría yo llamar a mi helicóptero. Lo elegimos. Solamente tengo uno, que es este. De hecho, solamente hay tres helicópteros. Uno de nivel 2, uno de nivel 3 y el otro de élite. Este sería el bueno, pero... Pues no. No tengo con qué... No tengo con qué echarme ese. Pero por lo menos con este ahora sí podemos decir... Vámonos por Nick Rai. Ok. Pues ya vamos llegando al sitio. Y por lo que veo, hay un campamento de estos enemigos muy cerca de Nick Rai. Lo que significa que podemos conquistarlo. Y tener como que un punto de guardado en esa zona, ¿no? Vamos a como que descender despacito. No, alguien me vio. Alguien me vio. No sé quién fue. ¡Ah, caray! ¿Vieron eso? Se chamuscaron a un tipo y... No sé quién. Yo nada más vi fuego y a... Y a un men que estaba ahí se lo chamuscaron. No sé cómo ocurrió eso, pero... Mientras no me lancen a mí un misil o algo por el estilo, creo que... Creo que voy a estar bien. Nada más que tengo que tener cuidado de dónde aterrizo esta cosa porque... Si Nick Rai está por acá... De hecho, Nick Rai está justo dentro del campamento, ¿eh? Yo estoy aterrizando ahí, pero no es ahí. No, no, no. Estoy totalmente equivocado. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estoy, Nick Rai. No te preocupes. A ver, vamos a marcarlo de este lado. ¿Dónde está? Ah, Nick Rai está de este lado. Está de este lado. Vamos, vamos, vamos. Creo que es el men que mataron, ¿no? Sí, es el men que chamuscaron. No, no me ha caído. Espérate. Bájate del vehículo. Si te pueden... Imagínense que se hubiera volteado y me hubiera... Híjole, se me está descargando el control. Que se hubiera volteado y me hubiera... ¡Ay, estos que se atropellan! ¡No manches, estos que se atropellan! ¿Qué se creen? Bueno. ¡Au! ¡No, Timber! ¡Au! ¿Qué pasó ahí? ¡Timber, corre, 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 corre! ¿Por qué hay un loco con una escopeta ahí? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mata al chistosito! ¡A la chistosita de la escopeta! ¡Mátala! ¡Eso! ¡Buena! ¡No manches! ¡Traían cabezas explosivas! ¿O qué les pasa? Yo solo le metí un headshot. ¿Y explotaron? No entiendo. Mi mente no alcanza a comprender qué es lo que sucedió ahí. ¿Por qué explotó de un pelomazo todo? Híjole, estos son legendarios, ¿eh? Bueno, les digo legendarios, pero son moraditos. Lo que significa que son fuertes, ¿no? Me va uno menos. Lo bueno es que mi arco también es moradito. Lo cual significa que yo soy fuerte. Uno menos. Otro menos. Chet, 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 chet. ¡Ah, este será el mismo! ¡No, Timber! ¡A Timber! ¡A Timber me lo... Me lo tumbaron! ¡Uno menos! Ahí está Nick Ray, ¿eh? ¡Quítate, Nick! Te voy a volar la cabeza si no te... Nick, por favor. Ok. Está bien. Yo voy a levantar a Timber y tú ahí haz lo que quieras, entonces. Vine a ayudarte. No quieres. Será muy tu problema, ¿no? Muy tu problema. Oh, balas de Jackson Luchard. Esto lo ha preventado. ¿No se murió? Le quité el casquito, creo. Ya. Hecho. Alguien... Alguien intenta, ¿verdad? ¿Estás bien, Nick Ray? ¿Qué onda con su vida? Pues es que no se quitó. Yo le iba a ayudar, pero no se quitaba de enfrente y no se quitaba de enfrente. Y pues así no. Así yo no puedo trabajar. No puedo, Nick. Perdóname. Perdóname. Te duele mucho, ¿no? Te duele mucho. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ay, por cierto. Se me olvidó comentarles lo siguiente. Tengo este espacio, pero he desbloqueado este otro espacio en el que me puedo traer a Wilson. Para los que te extrañan a Wilson, no se preocupen. Lo voy a volver a equipar. Para eso tengo ese otro espacio. No sé quién eres, pero me has salvado la vida. ¿Cómo te fue en Marte? ¿Me puedes decir una cosa, Nick Ray? ¿Cómo fue estar en Marte? Si me pudieras explicártelo, agradecería tanto. Ha sido mi sueño desde chiquito ir a Marte. ¡Ir a Marte! ¡Ir a Marte! ¡Ir a Marte! A ver, quiero agarrar todos los muelles. Espérenme tantito. Quiero explorar este lugar porque luego la cinemática ya no nos deja hacer absolutamente nada. A ver si encontramos los muelles. No. A ver, por lo menos aquí hay una mochila. Detonadores y demás. Flechas lleno. Munición de pistola lleno. Y flechas lleno. Ok, no hay nada. No hay nada. Ya no veo más muelles por aquí. Ok. Nick Ray, háblame. De nada, de nada. No sabes la de meses que llevo aquí atrapado. Los salteadores me arrastraron a este campamento y me hicieron trabajar para las gemelas. Debo volver a casa. Tengo un vehículo de huida preparado. Venga, vámonos antes de que aparezcan más cabrones de esos. Me llamo Nick, por cierto. Encantado de conocerte. Mucho gusto, Nick. Mucho gusto. Yo ya te conocía. Soy tu fan. Desde que fuiste a Marte y desde que te bugueaste con tu avioneta en el Far Cry 5. Soy tu fan. Tengo que seguir a Nick Ray. Ay, pero el campamento, Nick. ¡De puta madre! Híjole, Nick. Mira, me encantaría seguirte, brother. Pero es que hay un campamento de este lado que quiero conquistar antes de. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué estás necio, Epsilon, de que quieres ir por el campamento? Estás alejando del objetivo demasiado. ¿Y si me alejo, qué? ¿Pierdo? ¿Si me alejo, qué? ¿Pierdo o qué? ¿Qué sucede? Ok. Me alejo, me alejo, me alejo. Voy a ver. Si pierdo, pues ya. Perdí. Ay, misión fallida. Has abandonado. Ok. Bueno. Está bien. Tengo que ser la niñera de Nick Ray, al parecer. Yo pensé dentro de mí mismo que sería capaz de cuidarse por sí y solo, pero ya veo que no. ¡De puta madre! Ya veo que no. Sí, sí. Lo que digas, Nick. Pero no te puedes cuidar solo. ¿Dónde estás ahora? Camínale, mijo, si no, ¿cómo te sigo? Yo ya bien erogado, ¿no? Tengo mi avión en un cobertizo para embarcaciones bajando por esa colina. Salí a probarlo cuando aparecieron esos capullos y me pillaron con los pantalones bajados. No literalmente, claro. Nos arrastraron a los dos hasta aquí. Trabajar en ese cacharro, cacharro, para luego dárselo a las gemelas. Y para colmo, me pusieron a preparar una réplica para quedársela también. Y claro, sabía que ese sería mi billete para salir de aquí algún día. Animales, animales. Venga, está ahí arriba. Espérate, que estos son valiosos. Los puedo vender por muy buena plata. Bueno. Uy, escucho un puma. El puma es aún mejor. Un puma y un oso juntos, válgame. ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! Un puma y un oso de los dos juntos. ¡Eh! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Inver! ¡Inver, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me estás ayudando? ¡Inver, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me ayudas? Ahí va. Buena. Buena, buena, buena. ¡Uy! ¡Qué bueno que vine aquí! Si ustedes se preguntaban por qué no habíamos venido aquí, no habíamos venido por lo mismo que yo les decía. Esta zona es difícil. Es de alto pedorraje, por decirlo de alguna manera. Si se fijaron, los enemigos todos son morados. Los animales son morados. Son de alto nivel. Entonces, ocupaba estas armas. Quieras o no, ocupaba estas armas para poder venir aquí. Estas moradas. De otra forma no iba a sobrevivir en estas tierras. ¡Oh! Y avioneta. Bien. Llegué en helicóptero. Me voy en avioneta. Y esta sí dispara, ¿eh? Atención que esta sí dispara. Bien, creo que... ¿Ok? ¿Ok? No despega, Nick. ¡No, espérate! Deja a Nick tirado. Me dijo, ponte en el timón, pero en ningún momento me dijo, sí, llévate mi avioneta y déjame aquí tirado. Al cabo, pues, ¿yo qué? ¿Yo qué? Pues, sí, llévatela. Va, 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 de nuevo. Me subo a la avioneta. Y esperó a Nick Rice, ¿no? Aquí lo esperamos. Para que él venga. De hecho, ahí viene. La última vez se quedó... Vamos desde aquí cagando leches. Todo recto. La última vez se quedó disparando. No sé por qué, pero... Ahora sí se subió rápido. Ok, nos largamos de acá. Nos largamos de acá. ¡Uy, no despega! Ok. ¿Esto no es una avioneta? Ok, creo que esto no es una avioneta, ¿eh? Ok, el vehículo no puede ser destruido. Esa es mi misión. No puede ser destruido. A la izquierda. Es un todoterreno. ¿Cómo disparo, caray? No sé qué hice, pero... Disparé algo. ¿Qué pasó? ¡Ay, ahí está! Ahí está, mira. ¡Changos! Se le acabaron las balas a tu cosa. ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué? ¿No vuela esto? Pensé que volaba. De verdad pensé que volaba, pero... Ok. Por lo menos sí dispara, que ya es una grandísima ventaja, ¿no? Sé que volaría. Disparar. Marcha atrás. ¡Oh! ¡Shit! Ok. Al agua. Al agua, patos. Cuidado con esos tambos que se ve como que explotan. Tengo que venir para acá. Y luego para acá. Y luego para este lado. Pensé que volaba, pero... ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Oh! Ahora sí me lo reventé. Ahora sí que me lo reventé. Siguiente objetivo. Vamos bien. Vamos muy, pero que muy bien. Hay que tener cuidado con los barriles, ¿eh? Yo sí siento como que los barriles... ¡Ay! ¡Sí! Definitivamente son malos los barriles. Definitivamente lo son. Ok. Ahí están. Cuidado con los barriles. Que choco con ellos y... Ya no la cuento. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Me van a destruir la avioneta. Nick, no les estás disparando, Chihuahua. Tú deberías estarme ayudando y nada más estás viendo. Creo que alguien más chocó con los barriles. Escuchó una explosión. Creo que se quedó con los barriles. La mina de la avioneta no cambió. ¡Veca! Estamos en la recta final. Mira, seré sincero. Casi había tirado la toalla. Nunca pensé que podría escapar a esos payasos. Y créeme que lo intenté. Una vez tumbé a dos con una llave de torsión antes de que me rodeasen un montón de ellos. Dijeron que si volví a intentar algo así alguna vez, matarían a mi familia. Lo único bueno que saqué de aquello fue oír que seguían con vida. He pasado tanto tiempo fuera de casa sin estar todos juntos. Ni siquiera sé qué les voy a decir. ¡Uy! Vamos a reunir a una familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me siento bien. Mi conciencia estará tranquila hoy. ¿Ya llegamos? ¿Qué tan lejos estamos? Ya, es aquí creo. Espérate, 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 Nick. No te me pongas violenta, caray. Ah, caray, ¿qué es eso? Hay una vaca dentro de tú. Había. Había. Ya no está. Como se metió ahí, quién sabe, pero... Siento como que estaba ahí atorada. La salvamos. Si lo ven por el lado bueno, la pobrecita estaba encerrada. No había forma de sacarla. Y... Solamente. Era la única manera, ¿no? Oh, qué bonita escena. Sé que... Los he puesto en algún sitio. Espera. Estaban aquí mismo. ¿Dónde los he puesto? ¿Has perdido algo? Hola, nena. Hola. Oye, si estás liada, puedo volver más, ¿no? Hola, chiqui. Hola. Gracias. Ah, qué bonito. Me gustó. Me gustó. Reuní a una familia. Me siento muy feliz. Me siento... Gran... La gran evasión completada. Oye. Completé una buena misión, ¿eh? Ahora tenemos un especialista en... En aeronáutica. Lo cual es... Muy, muy bueno. Tenemos... Carmina. El avión. Élite. De élite. Y ahora Nick Ray está aquí, que es el garage. Aquí está. Él es el mecánico profesional. Uf. Desbloqueamos un vehículo de élite. Valió completamente la pena. Nada más por la cinemática de verlos reunidos a la familia. Siento yo que con eso valió completamente la pena. Es que por eso no volaba. Pues claro, ¿cómo va a volar si no tiene alas? En ningún momento... En ningún momento me di cuenta que no tenía alas. No tiene alas la avioneta. Yo queriéndola hacer volar, por favor. Por favor, Epsilon. ¿Qué pretendías con eso? Ay, pero ya tenemos nuestro primer... Eh... Pues lo primero de élite que tenemos. No teníamos nada de élite, básicamente. Esto es lo primero que tenemos. Un vehículo de élite. Espero tener un arma de élite pronto. Que con estas me estoy defendiendo bastante bien, pero... Parece que te has cepillado la pasta en un santiamén. Amiga, amiga. Junté una familia. Me siento feliz. Mi conciencia se siente como... No tienes una idea. La pura cinemática valió completamente la pena. Digo, yo sé que son virtuales. Pero se siente bonito, ¿no? Se siente bonito y aparte conseguimos... Una excelente, pero excelente recompensa. ¿Cuánto tengo de etanol? ¿Podré subir de nivel las armas? No, creo que ya me piden bastante, eh. Para subirlas al siguiente... Prosperity nivel 3. Para subir a Prosperity... Al nivel 3, ¿qué es lo que ocupo? Esta puerta está cerrada. No la puedo abrir. Ya no me dejan entrar al lugar. ¿En serio? Ya, con esas... Con esas andamos, ¿no? Ya no me van a dejar entrar al... Ok. Está bien. Déjenme afuera. ¿Qué? Mis sentimientos, ¿qué? No valen. No valen para nada. Mira, cinta americana. Bien. Por lo menos me encontré algo, soquetes. Déjenme afuera todo lo que quieran. Llevamos esto. No, ¿saben por qué ya no me dejan entrar? Porque supongo... Supongo que no se supone... Que yo sea tan poderoso en este punto del juego, ¿saben? Entonces no me dejan entrar precisamente para que no suba Prosperity... A nivel 3. Porque estaría muy roto que en este punto del juego yo ya tuviera cosas de Elite. Están de acuerdo con eso, ¿no? Ahorita lo más que puedo tener es lo de nivel 3. Pero en algún punto me dejarán entrar y podremos hacer todo lo demás. Entonces, pues vamos con Thomas Rush a ver qué es lo que tiene que decir. Pero primero voy a agarrar esto. Ok. Thomas, háblame. Carmina me ha puesto al día. Ni de coña dejaremos que esos salteadores nos quiten lo que hemos levantado. Ahora regresarán con todos sus efectivos. Pues que lo hagan. Vamos a hacer que lo lamenten. No tenemos mucho tiempo para prepararnos para el contraataque. Así que necesitamos saber cuándo vendrán esos cabrones. He enviado a un explorador. Si ve algo sospechoso, nos avisará. Eso nos dará tiempo de sobra para prepararnos. Me sentiría mejor si fueras a ver cómo están, Capi. Asegúrate de que están listos. Porque no hay margen de error. Si los muros caen, nosotros también. Ok. Tengo que ir a checar a sus espías. Ok. Timber. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien, Timber. ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye el Timber? Lo hizo muy bien el Timber. Pero lamento decirte que... te toca descansar. Nada más vamos a decir eso. Hoy le toca descansar. Y vamos a irnos a donde dice... Diario, lista, talentos. ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? Sí. Aquí cambiamos. Y nos vamos a poner a... Carmina. Vámonos con Carmina. Cuídate, Timber. Luego te vuelvo a llamar. Te toca vacaciones. Voy para allá. Cosa extraña, Carmina. Traté de sacar la avioneta de tu papá y no está. Por lo menos no está en los vehículos. A lo mejor está en los aviones. Cosa rara porque... Sí es un avión, pero no vuela. Entonces, se me harían... Se me harían muy raros si lo ponen ahí. Pero, pues, ya. ¿Qué más dan? Vamos a ver cómo están los espías. Los... Los que mandó Thomas. Igual yo creo que vamos a llegar y... Me dieron un punto de talento por atropellar a un venadito. ¿Por qué? Habla con el explorador. Me dieron un punto de talento por atropellar a un venadito. Qué pasados de lanza. Explorador. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está usted, joven? Ahora, pero pueden aparecer en cualquier momento. Espero poder avisar a todo el mundo a tiempo cuando lleguen los salteadores. Perder no es una opción. Perfecto. Habla con el explorador. ¿Si hablé con el explorador? Habla con el explorador. Acabo de hablar con el explorador, caray. ¿Por qué me dijeron que la misión falló? Defiende Prosperity. Algo malo sucedió. Algo malo sucedió. ¿Pero qué le pasa a este...? Los estoy acabando. Los estoy acabando. No se preocupen. Ahí está. Adiós al chofer. La leche. ¿Cómo ha molado? Bien. ¿Otro menos? No manches. Pero qué... Ok. Me llevo su coche. Me llevo su vehículo de ellos. Espero que sirva. Tú te lo has buscado. Vámonos, vámonos, vámonos. Prosperity, Prosperity. Está en peligro, Carmina. Tenemos que ir a defenderlo. Acomodé lugar. No. ¿Qué estoy haciendo? No. No, mono. ¿Para dónde? Esta de la conducción automática no sirve. Me iré yo. Me iré yo solito. No. La estoy regando, creo. La estoy regando, Carmina. Carmina. Muy mal. Voy muy mal. ¿Quién sabe qué? Ya me atoré. Chihuahuas. Ok, ok, ok. Por lo menos... Los defendí de unos cuantos que iban para allá, ¿no? Unos que iban para allá. ¿Me los acabo de pepenar? Chin, chin, chin. Ya escucho los disparos. ¿Pero qué no se supone que el vigía ese... ¿Qué le pasa? Se supone que el vigía ese lo que tenía que hacer era... ¡Toma! Adiós, chiquita. Lo siento. ¡Droder! Lo siento. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. No podemos arriesgarnos a abrir las puertas. Acaba con esos cajones. ¡Toma! ¡Con Wilson 2.0! ¡Toma! 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 ¡Cuál, ayúdame! ¡Cuál, ayúdame! ¡Nadie te ayuda! ¡Nadie! ¿Me oyes? Dame munición. Dame munición. ¿Ya? ¿Son todos? Son todos. Va. Perfecto. Los defendí bastante bien, ¿eh? Los defendí muy, muy bien. Digo, no es por presumir, pero... Muy bien. Muy bien hecho, Epsilon. Gracias, Epsilon. Se aprecio. A ver, ya no hay nada. Ya no hay más. Yo siento como que maté más. Bueno, recuperamos munición de esta del fusil. Es el arma más poderosa que tengo ahorita. Es la que baja una muy buena cantidad de vida. Y todo salió excelente. Todo salió excelente. Por cierto, se me olvidó. Reparte, esto no ha acabado. Espérenme, espérenme, espérenme. ¡Ay, munición! Mira. Qué buena cantidad de munición me dejaron, ¿eh? Ya vienen. Haz que sufran. Ok, parece que tengo toda la munición. No, ahí no me puedo poner a Wilson. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Yo quería ponerme a Wilson. Pero si no se puede, no se puede. Se acabó, ¿no? Sube, 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 sube. Tengo que disparar desde arriba. Y voy. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Este fusil. Ya estoy bien OP, ¿eh? Ya estoy bien OP con ese fusil. Ya están muertos, ya están muertos. Pobrecitos. Ahí vienen otros. Vienen otros. ¡Adiós! Y traía francotirador. No, ya rifle. Vienen otros, vienen otros de este lado. Los escucho. Y los veo. Van. De aquel lado. Justo por aquí. Ahí va. ¿Uno menos? Espérenme. Ahí va uno. Ahí va otro. Aunque no se me acaben las balas de este, todo está bien. Perfecto. Munición. Munición, munición. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más viene? Viene gente por ahí. ¿Quién? Estoy bien OP. Ahora llegan en un vehículo puro norte. Estoy bien OP, en serio. Quítense que voy a agarrar munición. ¿Dónde están? Ahí vienen estos chavos. Hola. Estamos en medio de la batalla y... Hola. Hola, ¿qué hace? Ahí está francotirador. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ahí está el francotirador. Estaba. Híjole. Llevan rampas. Vienen. Van a intentar escalar los muros. Tenemos que detenerles. ¡A la fachada! Vienen camiones. Y hay un francotirador ahí. Y nadie lo está reventando. ¿Por qué? ¡Veja a ese enemigo delante! ¡Veja a uno de esos cabrones! ¡No! ¡Reventríamos! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Lo veo! ¡Está al inicio! Aquí está su rampita. Voy a un lugar mejor. La rampita no les va a servir de nada si yo estoy aquí, ¿eh? Si yo estoy aquí, la rampa no les va a servir. Es más, miren. Explosivo a distancia. ¡Ay, no! Pensé que era... ¡No! ¡Deja a Carmina! Es mi novia. Nada más que ya no lo sabe. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Ahí está el sniper. Ese está preocupante, ¿eh? ¿Viene otro camión? ¡No! ¡No lo pude! No lo pude reventar a ese. ¿Veis? Al sniper. Se asomó bien. Jole. Cúbrete, cúbrete. Impide que los salteadores... ¡Quítate! ¡Tú me estorbas! ¿No pude defender Prosperity? ¡Vienen con explosivos! ¡Hay que reacupar y proteger los edificios! ¿Me estás diciendo que no pude defender Prosperity? ¡Que no se acerquen a la casa! ¡No! ¡No se acercan! ¡No se acercan! Eso tenlo por seguro. ¿Se metieron? Oye, sí se metieron. ¿Pero por dónde? Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. No se van a subir, ¿eh? Tú no te vas a subir. Hay gente adentro. ¿Pero por dónde se metieron? Ahí está. ¡Adiós! ¡Jole! Me tumbaron a dos brothers acá. ¡Hay que levantarlos! ¡Levántenlos, por favor! ¡Son amigos! Eso, levántate. ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Eso es! ¡Viene otro, viene otro! ¡Eso! ¡Viene otro! ¡El del escudo, el del escudo! ¡Ese es el único que me da miedo! ¡El del escudo, el del escudo es el único que me cae mal! ¡Es el único que sí le corro! Pero ya con esta arma, no hay mucho problema. ¡Vamos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Qué bueno que la munición se me está recargando aquí! Porque imagínate, sin munición, ¿cómo le hago? Impide que los salteadores... Ya son todos, ¿no? ¿O de dónde más vienen? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí vienen! ¡Eso! Ni con su escudo pueden, ¿eh? ¿Ahí están? ¿Pasaron otros? Ahí está otro. Ok, ahí. ¿Quién más? ¡Uy! ¡Debajo de nosotros! ¡Cuidado! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Ufí es que no se sobrevive aquí fuera! ¡Helicóptero no me digas! ¡Ey! ¡Mira al cielo! ¡Ya me lo chute! ¡Ahí va uno! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Eso es! Pues le vienen más, ¿eh? No alcancé a darles, no alcancé a darles eso. ¡Tengo que ir! ¿No es posible que les ganen, por favor? ¿No es posible que les ganen estos changos? Impide que los salteadores coloquen bombas. No van a colocar nada. ¡Levántate! ¡Levántate, levántate! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ah, por cierto! Preguntaban que por qué tengo una mano de robot. Es una skin que me dieron de guante. Por eso tengo una mano robótica. Es una skin. Nada más. Ok, así como la armadura que me dieron. ¡Ay! Este perro es mal. Este perro es mal. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Guauas! Me quedé atorado ahí. ¿Son todos? Impide que coloquen bombas. ¿Cuántos más tenemos que vencer para que se calmen? ¿Cuántos más voy a tener que vencer para que ya se aplaquen estos? Ahí van unos. Pero creo que son buenos. Ya no escucho, ¿eh? ¡Me están acribillando aquí! Escucho un perro. Nada más. ¿Dónde está el perro? ¡Ay! ¡Aquí está el perro! Aquí está el perro. ¡No perdemos señal! ¡Salgamos de aquí cagando leches! ¡Vamos! Ganamos. Impide que los saqueadores coloquen bombas. Ok. Misión completada. Si hubiese evitado que se subieran, supongo que habría sido una mejor misión, pero miren. ¡Mamá! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, tranquila. ¿Y tú? Estoy bien. No sé. Haz lo que puedas. ¿Cómo está todo? Tenemos problemas. Ha muerto mucha gente. Los heridos están muy mal. Si vuelven las gemelas, no las pararemos. Pero no queda nadie. ¿Y ese grupo del norte? ¿El nuevo Edén? ¿Estás de coña? Los he visto actuar. Me atacaron en el campamento donde me retuvieron. Solo eran dos. Soportaron más balazos que un humano y se fueron al bosque. Decían que eran fantasmas. Pero yo sé lo que vi. Estaban puestos hasta las cejas. Necesitamos lo que están... Nos propones pedirle ayuda a Joseph Sip, quien aterrorizó y maltrató a nuestra familia en años. Eso fue hace tiempo. Después nos dejó en paz, mamá. Lo que ocurrió en pasado, pasado está. No te metas. Necesitamos ayuda. Recházala. Y se acabó. Pactar con el nuevo Edén es pactar con el diablo. No nos queda más remedio. Sea cual sea, ese secreto lo queremos. ¿Sus drogas? ¿Quién es sus drogas? No nos queda otra. Ve a ver qué te dice ese Joseph. Yo pondré paz aquí. ¿Desgraciado Joseph Sip no? ¿Se ha muerto en 17 años? Porque acuérdense que al final de Far Cry 5 se ve que él sobrevive. Entonces, pues no sé qué. Intermedio. Carmina. Hace años. Cuando era chiquita. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? ¿El de la barba? Solo me ofrecía comida. Si vuelve alguna vez, avísanos a mamá o a mí. ¿Me oyes? Tengo hambre. Dijiste que buscásemos comida. Sí, pero nada de él. Ni siquiera comida. ¿Por qué? Están hablando de Joseph. ¿Por qué? Le conocimos antes de que nacieras. Te hizo cosas muy malas y daño, y daño a papá y a esta familia. Y a todo el mundo. Oye, si lo ves, huye lo más rápido que puedas. ¿Vale? Ahora entra, cielo. Tiene que aprender. Que no aceptamos ayuda de los santitos. Le hizo daño a esta familia. Le hizo daño a todo Hope County. Y posiblemente se llevó a todo Estados Unidos entre las patas. Parte 2. Ya pasamos la parte 1. Parte 2. Nuevas alianzas. Tenemos que ir con Joseph Seed. Con el desgraciado de Joseph Seed. El de Far Cry 5. A ver qué es lo que resulta. Con que no me secuestre y me meta sus drogas esas. Todo está bien. Nick Ray, yo te apoyo. Joseph Seed no es de confiar, pero... A ver qué. Pero esperando. Troféu de plata. Oye, mira qué bonito. Gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. También, esta semana vamos a comenzar con los directos diarios. O sea, cuando digo diarios es todos los días. No los voy a hacer cuando no tenga chance definitivamente que esté de viaje. O que tenga algún compromiso, algún pendiente. Pero normalmente todos los días vamos a estar haciendo directos por la página de Facebook. ¿Sí? Donde es el sorteo de Far Cry. Ahí en la descripción tienen la página para que me sigan. Y estén al pendiente de los directos que también van a hacer de Far Cry. Haciendo misiones secundarias. Y todo lo demás. Si quieren. Y me apoyan en eso. De verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Yo por el día de hoy me despido. Pero nos vemos la próxima. ¡Ciao! Me faltó un arma por hacerme la última vez. ¡Ay, mira! Wilson. De una vez. De una vez ahorita que me acuerdo. ¡Ay, no puedo llevármelo! ¡Uy! No puedo llevarme dos. Yo pensé que podía llevarme dos armas de estas. Pero no se va a poder. No se va a poder. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza! Vámonos, garrotito. Tú eres más poderoso. ¡Garrotito! ¡Garrotito!